Feliz carnaval para toda la teleaudiencia, porque gracias a Dios hemos rescatado estas fechas de carnaval, lunes y martes de carnaval, después de que General Videra las haya quitado del almanaque del feriado nacional. Un gusto de compartir con esta gente tan linda, la morenada, los tinkus, están los toicas, que me convocan esta hermosa conversa que tiene tanta vida, tanta emoción, y bueno, la tradición de los huichis, de los tobas, de los guaraníes, allá en el norte, en Salta, en Jujuy, bueno, pegadito con Bolivia también, bueno, viene toda esa redigambre norteña del noroeste de Altiplano, que nos trae toda esta magia, esta tesitura tan oportuna para compartir platos típicos, tragos típicos, bailar, pachanguear, jugar de carnaval, y bueno, un rato más, estoy encargado de la ceremonia del desentierro del carnaval, pidiéndole permiso a la Pachamama, y sale su diablillo, no es un diablo de los de Lucifer, de los otros, es un diablito de fiesta, entonces, por eso, más adelante tendremos lugar y tiempo para comentarles por qué el agua en el carnaval, por qué la harina, y por qué las máscaras y demás, es para que el otro diablo, el malo, no te conozca, no sepa que vos te divertiste todo el día y él no puede hacer nada, hoy él no puede hacer nada, el otro, el malo, nosotros estamos de fiesta, la Pachamama nos da el permiso para venerarla, para agradecerle todas las bendiciones que nos da ella, y bueno, y también a la vez, esta ceremonia nos vincula gente de Salta, de Cujuy, de Catamarca, de todo el país, con la música de todo el país, estamos acá celebrando en forma popular, así que, gracias a ustedes que han colaborado siempre con la difusión, y han estado siempre a la par de estas actividades que hacen que Río Gallegos tenga un ícono de esta carnavaleada, por decir así, con mucha autenticidad, siempre, sepan, y gracias a Mariano Nadalich, que nos prestó acá la sede. Omar, ¿qué significado tiene esto de darle lo mejor que se tiene a la madre tierra? Se le hace una ofrenda a la Pachamama, a la madre tierra, porque ella nos da todo a nosotros, entonces, como es una costumbre de gente que vivía de la tierra, cultivadores, gente de la caza, de la pesca, de la recolección, bueno, se le agradecía a la madre tierra todo lo que te da, porque la tierra te da vida, tierra con agua, mucho más, bueno, y mejor cuando el tiempo de cosechas, si vienen las llovidas, si viene el agua, si viene, va a haber mucha, digamos así, prosperidad. Y bueno, en ese cúmulo de agradecimiento, también está esto que se mezcla con lo originario, y más adelante, seguramente, después del siglo XV y XVI, con la llegada del hombre blanco a América, había Yalá, se fusionó también el cristianismo, por eso la Virgencita Urcupiña también hoy está de fiesta allá en Bolivia. ¿La invitación para todos esta noche? Para nosotros esta noche, la bailanta después de las 10, ya lo anunció Mirta, hay folclore, viene Amacay, viene Guillequén, van a ver números en vivo, mucho folclore, cultura además, y después de la noche, bailanta, bailanta para mover... Mucha alegría. Sí, 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 totalmente.